¿Qué es la victoria de la mejor manera? Así que bueno, llevamos tres que creo que son sumamente importantes, pero bueno, al día de hoy creo que si no lo coronamos con una victoria más puede ser que no sea definitorio. Gracias a Dios depende de nosotros y bueno, consiguiendo un buen resultado creo que vamos a terminar esta historia con el mejor final que creo que nos merecemos. Obviamente que empiezan a jugar los nervios, la ansiedad, las ganas por ahí ya de que empiece el partido, pero bueno, son cosas que nosotros los jugadores tenemos que tratar de hacer hincapié en eso, más que nada, porque esos nervios, esa ansiedad se la tenemos que dejar a la gente, que es la que obviamente no lo puede controlar. Nosotros tenemos que hacer todo lo posible para que eso no nos juegue en contra, porque a fin de cuentas somos los que vamos a entrar a la cancha y los responsables de tener un buen partido. Así que bueno, concentrados y como te digo, tratando de despejar la cabeza lo más que se pueda para realmente llegar de la mejor manera mañana. Creo que a lo largo del torneo tuvimos muchas adversidades. La Hernán por suerte no es algo tan grave, hoy lo tenemos de nuevo con nosotros para el último partido, pero sí tuvimos lesiones muy graves y bueno, supimos sobreponernos a eso. Los jugadores que entraron en el reemplazo de algunos lesionados lo hicieron de la mejor manera y bueno, está a la vista que ahí se vio realmente lo que somos como grupo y bueno, por eso también creo que esa es una de las cosas más importantes por la que yo realmente siento que nos tenemos que consagrar porque vamos a valorizar y a coronar un gran año sabiendo que se hicieron las cosas muy bien ante muchísimas adversidades. Yo creo que es un partido más, a fin de cuentas Colegiales juega todos los partidos de local ahí, así que nos va a tener que, nosotros somos visitantes, tenemos que jugar ahí como nos tocó ir a todas las canchas de visitantes y bueno, Colegiales, obviamente que como un equipo que sale a jugar a la cancha lo va a hacer a morir, a ganar como lo hacemos todos, pero bueno, está claro que por ahí ellos desde la parte de objetivos por ahí no se juegan mucho y nosotros todo lo contrario, nos jugamos prácticamente todo un año de sacrificio y de lucha, pero bueno, yo creo que va a ser un partido duro, una cancha relativamente chica de dimensiones, así que bueno, habrá que estar atentos a esas dimensiones de la cancha y saber aprovechar los momentos que tengamos, que bueno, que a fin de cuentas tenemos que ganar y así buscaremos desde el inicio. Con internet te comunicas, trabajás, ves videos y escuchás música. Para que tu personal te conecte siempre con todo lo que querés, es necesario instalar más antenas. Con más antenas, estás más cerca. Grupo Telecom. Grupo Telecom.